...que me quedo sin batería, si es que lo sabía, si es que lo sabía, que llevar cargado por tantito de repuesto que tengo en el coche y el de mi hermana no bastaría, no bastaría, que me estén ganas de partir el móvil, ay, pero es que sin ti yo no sé qué haría, no me hagas estas cosas, hombre, no me hagas estas cosas. ¿Tú te puedes creer que la batería se va en un momento? He cogido el móvil un segundo y me queda un 30%, yo he cogido el móvil y nada. Me he levantado a las 7 de la mañana y mirando la noticia abierto la persiana, la pantalla en verdad escandilaba un poquillo y con uno o dos solos le he bajado el ruido, el bate me he llevado una media horilla y me he levantado porque va a entrar mi guilla, he desayunado antes de salir de casa, mi dos tostaditas, mi foto a la taza, para ti una tontería que no sirve para nada. Yo es que si no he hecho la foto no empiezo a desayunar y antes de subir la foto me paró un segundo porque tenía que ponerle buenos días mundo. Me pasé por el gimnasio y me eché una foto ají con sus respectivas frases y ahora se va notando el gym. Me he metido en el Facebook, en el Twitter e Instagram, en el Twitter y no me meto porque la han borrado ya y estando en el Facebook un amigo carnavalero me ha preguntado que si envuelvo a este año salgo. Este año, este año tengo muchos chupes, a ver si me llevo algo. Me metí otra vez en el Instagram pa' tener a mis seguidores siempre contentos. Yo suelo alcanzar los 500 me gusta o mínimo 400. Pero en la última que subí tan solo llegué a los 100 debería haber puesto la frase ¡Qué bien se está cuando se está bien! ¡Madre mía, madre mía, que me quedo sin batería! Un 15%, un 15% Y todavía tengo que ver los 50 grupos de guasa En el trabajo de la familia, el del furbito, el de mis amigos, el del carnaval. ¡Es que estoy con mi hermano Manolo! Tengo 50 grupos y el café me lo tomo solo. Bueno, con dos cucharadas azúcar. ¡Madre mía, madre mía, que me quedo sin batería! ¡Madre mía, madre mía, que me quedo sin batería! ¡Cárguenme de un cagado, por favor! ¡Y que pare esta agonía! ¡Fíjate si te quiero! ¡Te quiero más que a mi madre! ¡Y quiero estar contigo! ¡Viva! ¡Guasta! ¡Hasta que la muerte no se pare! ¡Hasta que la muerte no se pare! ¡Porque es mi batería! ¡Viva! ¡Que me quedo sin batería! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuánto ha traído el cargador! ¡Bueno! ¡Ahí, ahí ha estado la burga! ¡Haciendo las fotos! ¡Claro, nos están haciendo reportajes! ¡Para Instagram, para Facebook, donde va la foto! ¡Ahora tienen todas las mismas fundas! ¡Ellos dominan todas las páginas sociales! ¡Sí, señor! ¡Ya he visto lo visto! ¡Estos adeptos al móvil dominan todas las páginas sociales! ¡Ahora van a crear una nueva! ¡Oh, Dios! ¡Si tienes la publicidad del móvil de una empresa! ¡Sí! Todos van igual. ¡Y ya lo maqustarter! ¡Buenos, bien! ¡Qué bonitos, chiquitos! ¡Vámonos! ¡Y ya está! ¡Ole hola que la boneja! ¡Y ole hola es su componente! Y el que no diga ove, el enalajuanismo de Rubio en la frente. ¡Ove, ove, ove! ¡Ove, ove, ove! ¡Ove, ove, ove, ove! Próxima, ¿vale? Próxima. Vamos a llorar. ¡Vamos, india! ¡Vamos, chiquillos! Vamos a gastarlos para hablar como hablan, niños. No soy más que otro más de la lista. Un don Juan, un truán y un señor. Colecciono trofeos en mi cama en forma de placa y de sujetador. No existe varón que tiene más leña. No existe hembra que se resistió. El perfume en mi cuello se clava con la hoja de espada de un gladiador. Guardo en la parte de atrás de mi coche mil y una noches de beso y sudor. Fiesta y deseo, lujuria y derroche. Y pongo el broche hasta que salga el sol. Hoy que aparece a mi nombre, tan solo soy otro hombre, otro miserable humano. Uno cualquiera que en cualquier día salió, se drogó y se emborrachó y se le fue de las manos. Que mi perdón de nada vale. Ya es muy tarde, como mi doño a la cara, a ese hermano y a esa hermana como mío. que ahora su madre controla los delirios. De hecho le ganan por Marta del Castillo, por Fátima, por Juana. Por poder pasar su vida y por la duya, hazlo por día. No hay uno más de la lista, solo uno más. que ahora estará en su casa, pero que no dan problema y nunca hacen nada. De eso nunca cualquiera va a convertirse en el rey de la manada, en el rey de la manada, en el rey de la manada. Bueno, pues de nuevo la manada, Antonio. Paso doble. Claro, otro paso doble. Con los maltratos, con los abusos sexuales. Sí, señor. Ahí el perro lo han movido y ahí está la situación selfie con el perro, uno de los componentes. Sí, hombre. Sí. Y ellos utilizan... Siempre es el tipo. Ellos utilizan el móvil de categoría. Sí, sí, sí. Ellos utilizan el móvil de categoría. La verdad que los componentes que tiene ahí de figurante con la boca tapando, con el tipo del año pasado. Estoy haciéndole fotos a la choquera, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar. Hola. Me gusta. Hoy no fue, ese día ha soñado. Con los que un autor suele soñar, ni un cuple ni el maldito estribillo, ¿qué hago chiquillo? Me caché en la mano, con el desconsuelo tatuado, cabeza abajo y delante el papel. Decidido a echar el candado, furioso y cansado, el cuaderno se ve. Pero una voz se asomó por la puerta y mi cabeza empezó a funcionar. Venga, que ya está aquí los carnavales, cántame algo, te quiero escuchar. Mientras de mi lamento, olvidé por un momento que me está hablando mi madre, que no sabía qué sería, me copió por la mente en qué sé yo, a punto de levantarme. Y sin saberlo, me iluminó con su presencia, sin saberlo, cántame ya un paso doble, me poniendo los acordes. Venga, niño, quiero el mejor. Y mientras le cantaba, el que reía, después se emocionaba, llorando de alegría, y pegándose la lágrima orgullosa, así me decía. Un beso te quiero mucho de corazón, pa' mí ya soy campeón, riendo mientras volvía con sus labores, y se le fue la mañana en la cocina, cantando mi paso doble, cantando mi paso doble, cantando mi paso doble. ¡Vamos, vamos! Bueno, pues ahí estaba, ahí estaba el segundo de los pasos dobles, Antonio. El paso doble que empezó a componerlo y a cantárselo a la madre, y la madre lloraba y reía de alegría de ese paso doble que le había compuesto el hijo, y ya al final, pues bueno, pues se terminó yendo para la cocina cantando el paso doble. Las cosas del carnaval, estas son las cosas que tiene nuestro carnaval. Bueno, pues a ver ahora la tarde del cumplea. No sé si habría dado cuenta de que traemos los tipos de los dos últimos años, el tipo con suerte, pa' que nos dé suerte, y la vieja de antefuerte de diez sillas, pa' que nos dé suerte. ¡Papá! 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 El tipo con suerte fue en el 2016! ¡Papá! 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 Bueno, pues yo iba a empezar con los cumpleaños. Bueno. ¿Qué ganitas tenía? Enviaron. ¿Qué ganitas tenía de ver teatro? Decorado con la final cuando se me quina. Todo el mundo ha venido hoy vestido de gala. Aquí no falta de nada. Las choqueras tan divinas. Todo el mundo está impaciente. Pero eso es lo de siempre. Si se ha filtrado ya por el WhatsApp. Que aunque cantemos las cinco burgas. El primer premio para Villarraza. Yo sé que habrá mucha gente que me habrá visto. Dos días había bajito en el móvil. Y de mí es que todo el mundo es alto. Esas cosas yo las respeto. Pero no las comparto. ¿Cómo están tan de moda? Enviaron. Ojo a esa tan de moda los de los filtros. Le hemos hecho una perrería a los compañeros. Antonio y su gran bigote se lo quitamos. Ahora Carbofali Ramos y un melenal pregonero. Fíjate en Raúl Barnetón. Que le he puesto medio metro. Y con algunos no me ha tentado. Porque no encuentro ni un puto filtro para que el alcalde esté más delgado. Yo sé que habrá mucha gente que me habrá visto. Dos días había bajito en el móvil. Y de mí es que todo el mundo es alto. Esas cosas yo las respeto. Pero no las comparto. Bueno, pues ahí estaban los dos cumpleaños. Que repiten que fue el segundo de semifinal. Antonio, este segundo de la final. Lo cantaron en semifinal en segundo lugar. Que era el alcalde. El alcalde que... Que por cierto, en Chupiniela... Sí, en Chupiniela los metía. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No se equivocó ahí. Hombre. Además, los chavales son una agrupación fresca. Una agrupación que ha ido cogiendo sus tablas. Y ahora pues ya defienden el repertorio que traen. Es más un grupo que lleva varios años. Aquí lleva a los tres últimos, pero en su pueblo ya llevaban varios años. Aunque joven, pero... ¡Joder! ¡Joder! Ahí tenemos nuestro amigo. Nuestra amiga. Qué buena voz tiene. Qué buena voz. También un coro. Uh, ahí... La competencia de Juanín. De tú, dice Juanín. Bueno, ellos ya están. Bueno, a ver, Popurrón. Como yo te amo, como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo. ¿Qué te ha comprado? ¿Qué te ha comprado la funda más cara? ¿Qué te arregló diez veces en la pantalla? ¿Qué te bajó la correa moderna? ¿Qué te trajo la batería cuesta? ¿Qué te usó segura todo riesgo? ¿Qué te usó cristal más resistente? ¿Qué te usó la cara y toda alta? Y toda esa cosa que la paga, mi madre. Bajando la escalera, el móvil se me cayó. Y mientras más bajaba, más me bajaba el sudor. Lo vi en cámara lenta, con música de terror. Pero al darle la vuelta, el miedo se me quitó. Ese día me salvé, por ponerle la pulguita, el trené antes del ayer. Qué suerte tuve de un millón, el día que la compré. Agua Yo tengo un móvil resistente al agua Y yo me dije en cuanto lo compré Lo voy a meter en el agua Cogíme, fui pa' mi casa Terminé, empecé a llenar Puse agua calentita, no se fuera a resfriar Pero con la pantallita, empezó a salir con pita Y aunque le hice el boca a boca No dio señales de vida Y ahora la carga Pero ahora el móvil no me carga Tolón muerto del agua Me va, me va, me va, me va, me va Ya la alegría, ya me va el móvil, me va, me va Es la hora, es la hora De mirar el Instagram Me meto dos Instapreses Solo pa' cotidiar Y la, y la, y la, y la lié Oh, oh, oh Porque le he dado a me gusta una foto de mi ex Porque tú te ves bonita, tú te echas cuarenta fotos Ni más ni menos, ni más ni menos Vamos a leer Vamos a leer Noticias del fin Ahora vamos a leer Pero para más, quiero muchas palmas Vámonos arriba Estamos en la final Vámonos Atención, mira El Facebook de esta noche Que está echando homo, chiquillos Mira lo que acaban de poner Dice Este año Uno de los miembros del jurado del carnaval colombino Es de bollullo Es una decisión ¿Y gusta? No Me gusta No sabéis, no sabéis Espera, espera, espera Pero de bollullo de la habitación O me fue de un montón No puede ser Atención, mira Federico en la página del carnaval colombino Acerco lo que ha puesto Dice Una de las minigotas favoritas del concurso Se queda fuera de la final Por un pollo en la puntuación ¡Qué mala suerte! ¡Me divierte! Claro que sí Claro que sí Hombre, mira Hay muchas más cosas Mira Por ejemplo Acaban de subir por aquí Dice La Juani Famosa Por momentos de guerra del carnaval Se queda callado Durante una sesión completa Esto sí que es una bomba Me asombra ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Bueno Soy ya asociado Mira, atento Ojo que esto es No va a creer mucho Que te dé cablar Mira, atento Dice La peña a los pollos A causa de una indigestión En la última cena No cantará En la final ¡No canta! Me entristece ¡Me encanta! Vamos a leer Vamos a leer Noticias del pelo Ahora vamos a leer Ya está hablando Ya está hablando con la amiga Ya se ha ido A la esquina Se lleva dormida ligando Y le toca los cojones Con tantas conversaciones Ni sabe con quién está hablando A una le pone un corazón Y a otra le pasa canciones Y a la otra le pasa una foto en tanga Hay una que no conoce Pero va a quedar hasta anoche Y está hablando al mismo tiempo Con la hermana Y no escucha Y no para Con el WhatsApp Y se está cenando Coge el móvil Con el tres de manera Y no me echa cuenta a mí Hay una que me ha dicho Que eres mono Y se lleva todo el tiempo Preguntando por ti Antes cuando iba al bate Igual que lo hacías tú Como no existía el móvil Me leía con el shampoo Y ahora que tengo móvil Mi madre me conoce ya Y cuando entra al cuarto baño Siempre la escucho a ella Y allí se lleva toda La eternidad Y ahora olvídate del móvil Venga ponlo ya en silencio Que no quiero que haya nada Que me rompa Que me rompa Este momento Deponiéndote los cacos Y encendiendo el reproductor Sube el volumen Cierra los ojos Para que sienta cada nota Que es lo que suena Es mi chiribota Te pedí que me siguiera Tú aceptaste mi solicitud Y así fue pasando el tiempo Y fuimos compartiendo Lo que hiciste tú Tú no ayudas Yo te ayudo Esto es cosa de los dos Y si sientes que te apagas Yo te doy mi cargador En forma de coca Para eliminar lo malo Que es tu penita Tu penita Con un clima de cintano Descarga de este virus Que te ofrezco Tranquilo por favor No tengas miedo Si se te instala el sonido Si se te instala el sonido Cuando llega febrero 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Huelva! ¡Gracias, Huelva! ¡Gracias, Huelva! ¡Gracias, Huelva! Bueno, bueno, así se marcha esta Chirigota de Bolívar del Condado. Dándole las gracias, Huelva. Jepa, ¿el nombre de su agrupación? Sí, hombre, hasta que la muerte no se pare. La verdad que es una buena actuación. Sí, sí, sí. Son jóvenes, mucha juventud, muchas ganas. Bueno, mi hija estaba atenta, compañero, un segundito. Mi hija estaba atenta a lo del móvil, porque se lo voy a quitar ahora cuando llegué a casa, ¿vale? No, hombre, pobrecita, pobrecita. Bueno, contento, vamos a salir de aquí, que hay que quitar tiesto. Eh, contento, estamos en la final, disfrutando. La verdad que sí, que mucho, tanto una cosa como la otra. Muy contento y por estar en la final, pues imagínate. Sí. Divirtiendo mucho. Sí. Bueno, veníais de Bolluyos, de la muestra vuestra. Sí, la verdad que sí, hemos cantado hace un par de orillas, y corriéndonos hemos venido para acá, un retoquillo en maquillaje, para que esté perfecto para la gran final. Y nada, aquí estamos. Bueno, pues a disfrutar lo que queda de la noche y el fallo. Sí, hombre. Esperaremos aquí encantados. Muchas gracias. De acuerdo, hasta ahora. Bueno, para aquí sacando ya todos los atrezos de esta chirigota, que también trae unos pocos, eh. Bolluyos trae tiestos, eh. Le gustan los tiestos, como tú dices, Eduardo. Le gustan los tiestos. Sí, señor. Lo bueno, ahora la agrupación. Mm. Y tänker ahí adelante se de este proceso y a la luz del desastre de la lζ murió de